Tomando lo que dice la Presidenta, yo me adelanto, ¿no es cierto?, porque yo he hecho un texto para leer, para tratar de cumplir con el espacio del servido, ¿no es cierto?, pero estoy haciendo alguna propuesta que me parece que no es suficiente para ser comprendida en su precisión y profundidad y en ese sentido me pongo a disposición de los concejales, del consejo mismo, de la Presidenta, de las autoridades y de cada uno de ustedes, concejales, estoy a disposición para que, bueno, tomen mi aporte. Yo creo que es una situación muy especial la del servicio de transporte público, porque el servicio de transporte público es un servicio esencial. Hay un contrato de concesión del sistema de transporte público de pasajeros que ha sido firmado en los primeros días de enero de este año y está en ejecución. Está en ejecución, pero en realidad no se ha implementado tal cual la ordenanza como en que se licitó. Su implementación ha sido suspendida, creando una situación muy especial de común acuerdo entre el Gobierno Municipal y las empresas concesionarias. Primero la postergación era hasta el 1 de mayo, luego hasta el 15 de julio. El motivo fue el rechazo de ciudadanos de barrio de la ciudad que se sintieron perjudicados por los nuevos recorridos y que se manifestaron en la noche del viernes 15 de febrero. Esto hay que recordarlo. Los ciudadanos, usuarios del servicio de transporte público, votaron contra la nueva concesión, contra la implementación de la nueva concesión fundamentalmente en sus recorridos, que es una parte básica del servicio. A esto se agrega la discusión de las tarifas, creando un atolladero del que el Consejo Deliberante debe encontrar un acento. El diagnóstico ciudadano califica la prestación del servicio de colectivos como de baja calidad por variados motivos. El principal, las frecuencias en los días hábiles y la reducción de estas ya bajas en los fines de semana. Y además el hábito de las empresas de reducir la prestación en los periodos de vacaciones. Hábito que ha sido tomado y legalizado, legitimado por este gobierno y por todos los gobiernos. Luego el otro gran tema es el de los recorridos propiamente hechos. Las modificaciones en el tránsito efectuadas en abril de 2016 alejaron los servicios de las calles del centro comercial histórico de la ciudad. Esto se agregó a la construcción de las semis peatonales y la reforma de la cuadra de la catedral, que convenzaron la extinción del colectivo del centro, de sus calles principales y de la plaza primero de mayo. Además, los recorridos diseñados en el pliego de licitación y el contrato de concesión vigente redujeron aún más las áreas urbanas servidas en aproximadamente un tercio de los kilómetros del servicio actual. El esquema del servicio licitado es de menor calidad y cantidad que el servicio anterior. Mientras el discurso oficial habla de favorecer el transporte público, la política real ha sido priorizar el automóvil. Quienes diseñaron estas políticas razonaron desde el automóvil. No desde el interés público. La implementación de los carriles exclusivos, que sería una parte de la nueva concesión que hay que destacar como un progreso, como algo bueno, no compensan los perjuicios ocasionados a esos servicios. Llamo la atención sobre la información del PETUBA, porque yo creo que los concejales saben bien de qué se trata. Estudio que él se realizó con fondos del MIT en el año 13, 14 y 15. El PETUBA nos dice que el 45,4% de los viajes producidos en la ciudad se realizan con auto o moto. Solo el 14,5% de los viajes se realiza utilizando el servicio público de pasajeros. Con estos números, cualquiera se da cuenta que no puede ser sustentable ni rentable. que el servicio es malo y necesariamente el Parlamento de la ciudad tiene que rediscutir esta cuestión, relaborar, crear un plan de reestructuración que lo eleve en calidad y en cantidad como se merecen los usuarios, los ciudadanos, pero además como es necesario para que se pueda sentir. Si no, estaremos en este acolladero donde estamos, donde nos hemos metido, aunque yo no soy responsable, digo también, nos hemos metido y hay que salir. Voy a comparar con la ciudad de Rosario, la suma de los viajes en moto y autos nos da un 35%, un 10% menos, y el colectivo es usado por el doble, por casi el 30%, 38,9% de los ciudadanos que se movilizan. De estas cifras hay que deducir que existe un mercado potencial para el colectivo que nadie ha visto. Podrían ser, en vez de 120.000 pasajes diarios, 240.000 pasajes diarios. Entonces podríamos tener, eso es lo que había que hacer, mejorar para que haya más usuarios. De estas cifras hay que deducir que existe un mercado potencial para el colectivo que complica los pasajes vendidos actualmente. Otras diferencias con Rosario están dadas por el uso de la bicicleta, acá no se favorece. Acá tenemos el 1,2 contra el 8,4% Rosario de los viajes producidos por los ciudadanos. Los ciudadanos Rosario caminan el 20,5, hacen a pie su trayecto, la oportunidad que brindaba el fin de la vieja concesión para una reestructuración integral del servicio fue lamentablemente desaprovechada. Se trataba de priorizar el transporte público de forma de ganar usuarios, hacer los viajes más cómodos, más rápidos, mejor frecuencia, mejor señalamiento, limpieza de las unidades, accesibilidad, climatización, más comodidades en las esperas, fundamentalmente mejores recorridos. Los tres estudios científicos realizados entre el 2008 y el 2015 han sido omitidos en las determinaciones tomadas por el Gobierno Municipal en la elaboración del pliego de licitación y las previas reformas de abril del 2016. Las recomendaciones y propuestas de dichos estudios no han sido atendidas y no sólo eso, sino que se tomaron medidas opuestas. Dos puntos, excluir el colectivo del centro histórico comercial cuando en el mundo se excluye el auto, dando prioridad al transporte público. Los estudios recomendaron crear recorridos barriales y diferenciar los itinerarios troncales acusando el tal carácter. El pliego alarga, como ejemplo digo esto, un recorrido troncal, como es la línea 4, retirándolo de la terminal de ómnibus. Además, mostrando esto yo como una decisión irracional. Los estudios recomendaron crear recorridos barriales y diferenciar los itinerarios troncales. Los estudios propusieron crear líneas circunvalares, previendo centros de transferencia o transbordo. Nada de esto fue hecho o proyectado. Hacemos la salvedad de la línea área metropolitana, que une Paraná con los otros poblados vecinos por el borde de la ciudad. Pero observamos que subsisten los recorridos, prácticamente todos los recorridos, en forma de U, en forma de L o en forma de S. Es decir, se alejan de la forma más racional, que es la línea, la línea recta. Ejemplo de terrariedad son las líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y la nueva línea 16. Los estudios propusieron diferenciar el parque de unidades, creando flotas de vehículos de pequeño porte para las líneas barriales, de porte medio como los actuales, de gran porte, articulados para las líneas troncales y los horarios picos. Nada de esto ha sido tenido en cuenta. Lo Fitran, una de las empresas que hizo uno de estos estudios, propuso peatonalizar más cuadras del centro, obligando a excluir el auto como medio de transporte en el centro, determinando sólo la opción del transporte público. Esto no ha sido observado prácticamente por nadie. Los funcionarios municipales que elaboraron los cambios de 2016 y el pliego licitatorio, descartaron de plano estas recomendaciones y decidieron, pensando desde el automóvil y no desde el interés público, definiendo cambios que a la inversa de la recomendación, excluyeron el colectivo. Todos los estudios ponen el acento en la falta de refugios y garitas, especialmente la falta de recintos de protección de la lluvia y el sol en las grandes paradas como, por ejemplo, la Plaza Alverde, Plaza Mansilla o la Plaza Alvear, donde los horarios picos, más de 500 usuarios por hora, tienen que soportar las inclemencias climáticas. Los funcionarios, muy anónimos, que elaboraron medidas y plegos, descaptaron los refugios y dárselos construidos en Plaza 1 de mayo y enviaron a los usuarios a las estrechas heredas comerciales de Coleguechú, Santa Fe y Coro. La visión con que debía tratarse el asunto debía tener en cuenta las tendencias mundiales y nacionales en materia de transporte público y movilidad urbana. Debía tener en cuenta la cuestión energética, la escasez y agotamiento de los combustibles fósiles, la priorización a nivel mundial y nacional de transporte público. Se debía tener en cuenta la particularidad nacional del déficit energético argentino, la balanza comercial deficitaria. Se debía tener en cuenta el déficit fiscal y la necesidad de llevar a la baja los subsidios en general y en particular los subsidios de las empresas de transporte de pasajeros. Nada de esto se tuvo en cuenta. El proyecto original de pliego, lo recuerdo a los señores concejales, tenía un pedido de subsidio de 36 millones mensuales a agosto de 2016. Los datos aportados informaban que se recadaba solo un 18%. Están informando algo parecido ahora. Eso nos tiene que llamar la atención. El 80% del costo de este servicio lo paga el Estado. Una reestructuración racional e inteligente del servicio sigue siendo necesaria y vigente. Proponemos una salida del atolladero actual basada en la implementación inmediata de los aspectos positivos del contrato de la nueva concesión y en la participación de los usuarios en la revisión de los recorridos y en el control de la operación del servicio. Proponemos que se mantengan los actuales recorridos, aumentando la frecuencia a los 10 minutos, exigidos en el contrato de concesión, implementándolos en forma inmediata. Proponemos que se exijan todos los requerimientos de unidades nuevas, unidades con accesibilidad y se replantee la climatización gradual de las unidades. La incidencia del combustible en las planillas de cálculo de costo del kilómetro es del 14%. El combustible ha aumentado del 35% desde el anterior ajuste de tarifa. El aumento del convenio del personal ha sido del 15%. La incidencia de acuerdo a las planillas de cálculo del costo del kilómetro, de acuerdo a la resolución 53-16 del MTN, es del 52% más un 2% del seguro de personal. Si se compone un índice de ajuste por mitades con estos dos valores solamente, el resultante debería ser un 25%, como se corrigió el año pasado. Esa es la inflación, la inflación reconocida por el índice, la inflación oficial. No se puede aceptar un ajuste superior a la inflación medida oficialmente. Es decir, la tarifa plana no puede ser mayor a 11 pesos. Proponemos que se regule el IPK en un valor estable 2, que se tome como variable la cifra de pasaje equivalente informada por el SUBE. Proponemos que se establezca un periodo de 90 días para realizar un periodo de ensayo y estudio muy concentrado en las modificaciones de recorrido necesarias para adecuar el kilometraje al índice IPK2. Este valor con una cantidad de pasaje equivalente, similar a las actuales, estaría dentro de los parámetros de empleo con los kilómetros proyectados. Para hacer estas correcciones proponemos que conforme un equipo técnico con representación de los usuarios, la empresa y los choferes que trabaje concentradamente en los 90 días. Que este comité técnico político esté en el ámbito del organismo de control y monitoreo y cuente con la información oficial fehaciente y fidedigna. La propuesta significa que la variación positiva de la cantidad de pasajes equivalentes conllevaría una correspondiente mejora en la cantidad de kilómetros recorridos por la vía de la extensión de servicios o mejora en la frecuencia. El mismo pliego y el marco regulatorio prevén la modificación de frecuencias y recorridos por la autoridad concedente. En este caso, lo que estamos proponiendo es que se conforme un grupo técnico político específico, multilateral y democrático que elabore una solución teniendo en cuenta los intereses de la rentabilidad empresaria y el interés público, el interés más importante que el interés de los usuarios. Gracias. 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 Gracias.